Guerrera, fútbol pasión en Radio FMQ, pon tu corazón Facundo, va Facundo, pon, giró, ¡Gol! 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 Facundo, pon tu corazón, porte el traje de héroe Facundo, pon tu parte, pondera el gol Facundo, ponte de cara a la historia de Quilmes, Facundo Pons lo hizo, implacable penal, a los 17 minutos de la parte inicial, al malos blancos, Quilmes 1 Deportivo por 1-0. Una gran ejecución de Facundo Pons de 12 pasos, no falla, generalmente el delantero de Quilmes, de ahí con la tranquilidad, que habitualmente lo ejecuta fuerte al medio, el remate de Pons para gritar el primero, para poner a Quilmes arriba en el marcador. Ahora, el que la lleva, mucha, bueno, por Morón, bueno general, bueno general, 35 minutos, 35 largos de la parte inicial, va a pegarle Gastón González, va a que González tiró gol. Fue el Deportivo Morón, penal ejecutado al medio del arco, Zanacho, se recostó apenas sobre su palo derecho, igual a la acción Morón, futbol pasión en radio FMQ, Deportivo Morón 1-1, Quilmes 1. En el medio, al medio fue la de, la ejecución en este caso de Daniel González, muy parecido a lo que, a la manera que lo ejecutó Facundo Pons, una lástima, porque Quilmes lo tenía controlado el partido, es cierto, todavía estamos transitando la primera parte, la ventaja era importante, ahora estamos otra vez iguales, lo empata Morón de penal, de la misma manera que lo había abierto Quilmes, Zifacu, abajo con vos, adelante, al verte izquierdo del área, persiste el peligro, centro, la pelota pide, la quedó a Zanfe, cruzado el remate, saquenla muchachos, ahora le queda a Pons, a buscar a Rafael Barrios, empuja el rebote, mano a mano, gol de Morón, gol de Morón, porque nunca sacás la pelota, gol de Morón, después de mil rebotes, después de mil rebotes, la pelota encontró, abierto, saliendo de la jugada, a Mateo Levasco, sobre el lado izquierdo, le cruzó un derechazo, mortal, a Zalacho, nada pudo hacer contra su palo izquierdo, Morón está ganando 2 a 1. La tenés que sacar, ¿no? La tenés que sacar, la tenés que revolear, la tenés que tirar, bueno, quiso salir jugando, en este caso Pons, quiso salir jugando, la perdió donde no la puede perder, con el equipo subiendo, el rebote le queda a Levato que le rompió el arco a Zalacho y gana Morón 2 a 1. Abajo Facundo, si te escuchás y nos escuchás, mejor dicho. Sí, te copió perfecto. Bueno, locura total abajo, la gente de Morón ha estallado, no es para menos, Facu. No, me parece que pecó firme de intentar jugar en el palo que no se puede, ¿no? Lo fue empujando con la gente en Morón hacia el arco que defiende Zalacho y, bueno, la consecuencia fue esta, ¿no? La verdad, vuelta de partido. Bueno, sale Quilmes por Vindela, lado izquierdo, tomando para Manuel Moreno, Moreno para Pons, Pons con Vindela, después aparece una pierna, es la de Orozco, que está incontenible, va contra Calelo, falta de Calelo, ¿Calelo está molestado? No, Calelo. Ahora, en la que entra un tanto el humo y está de espaldas el jugador lejos a nosotros, el tiro libre lo tiene que hacer Facundo Silva. 25 minutos, sería mucho premio para Quilmes, hay que decir la verdad, pero a buscar Quilmes. El 5 fue molestado, el número 5. Muy bien. Y Miguel entonces, le pega Silva, primer pervuloso. ¡Gol! 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 Facundo Silva, entró a meter un derechazo letal, fantástico contra el palo izquierdo de Bruno Galván. Entró silbando bajito, así Facundo Silva, metió un botinazo iluminado, tanto como el color de sus pepés. Facundo Silva, la mandó a guardar en un tiro libre inolvidable. Y Quilmes, igual a las acciones, sí, no lo merecía, pero aún así, permítanme y permítanse gritarlo, al malo blanco, Quilmes 2. ¡Gol! 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 Todos esperaban el centro, el arquero, regaló todo el primer palo, Silva lo vio, la jerarquía de Silva para pegarla de esa manera y la avivada también. Para observar todo esto, el regalo del arquero de Morón en esa jugada. Va Pons ahora el ataque y la pelota flotó en el área, le queda a Calilio, ataca Quilmes por lado derecho, suelta Silva, Silva para Barbieri, se repliega Morón, a buscar Pavone, Pavone domina, toca para Pons, falta.